...de Cumbas de Puebla Narva, Formas de Volver a Casa, Alejandro Sambra, El ruido de las fundas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, todas novelas con la misma matriz, y además todas posteriores a una anterior que le verá justamente la de Juan Villoro, el testigo, que también tiene que ver con ese tema, y también una novela de Carlos Franz, Almuerzo con vampiros, que de algún modo es el pacto paútico, pero de una persona que vuelve a su país, es decir, vemos aquí que hay una recurrencia en donde lo local y lo europeo conviven porque los escritores han convivido con esas dos realidades, lo mismo que decían del caso de mexicanos en los Estados Unidos. Lo que sí ocurre, me parece, es que la tensión en todo caso tiene que ver con la cuestión del lenguaje, qué tipo de lenguaje, a los que escriben novelas que de algún modo están tocadas por lo internacional, no se les puede, pero yo, exigir el mismo tipo de localismos o de color local que pueda ver una novela que transcurre en un país en concreto. Entonces, esa es de algún modo una tensión que subsiste, qué vocabulario, qué tono, ese fue uno de los grandes problemas que tuve yo para hacer hablar a mis personajes que estaban viviendo en Inglaterra. O sea, usar el goceo o usar algo más névrico, esa clase de problemas, lo mismo con la novela sexual. La chica aprende español en México, entonces habla un español que esa media es mexicano y el profesor es argentino, entonces hay una serie de idiomas parciales que se mezclan. Pero bueno, de eso también hay lecciones magistrales, recién mencionaban Bolaño, que cada vez que un personaje aparece en una novela de Bolaño aparece con el tono local. De manera que lo que me parece que sobrevive, interesante el problema, es con qué lenguaje contar en cada caso, con qué partes armar el rompecabezas del lenguaje.